Bienvenidos, estimados suscriptores, a este canal Herederos del Padre a través de Jesucristo, con su hermano Adel García, desde la ciudad de Veracruz, México. Hoy tenemos en el panel invitados especiales al hermano del Este de Los Ángeles, al hermano Nicanor Salas, y al hermano Víctor García. Los cuatro que estamos aquí somos exmiembros de la denominada iglesia, o denominada religión, la luz del mundo, algunas personas la han catalogado como secta, también es un tema importante que también tenemos por aquí, si es o no es secta, ojalá que lo vean, es otro video que tenemos aquí abajo, pero hoy lo que nos lleva a estar aquí es hablar de la inmaculada concepción de Nazón, del líder de la luz del mundo, una doctrina donde yo nací, crecí, estuve ahí un poco más de treinta años, algunos hermanos estuvieron cuarenta años, otros cincuenta años, tuvimos una vida ahí en esta institución, hasta que, gracias a Dios, logramos abrir los ojos, y hoy hacemos estos videos para dar a conocer su testimonio, y que a través de él, otras personas, yo sé que se van a sentir identificadas, y sobre todo, a poder ayudar a estas personas, porque cuando nosotros salimos, fue un proceso difícil el haber salido, un proceso difícil el desapego, y lo hacemos con esta intención, de que más personas salgan, pero no salgan solamente por nosotros, sino porque Dios tiene un propósito en ellos, y que cuando el enemigo quiera trabajar en ellos para renegar de Dios, para enojarse de Dios, vean este testimonio, y se den cuenta que Dios no tuvo nada que ver con esto, el hombre fue el que nos mintió, y nosotros fuimos engañados a través del hombre, y también tuvimos culpa en seguir tantos años en estos lugares, bienvenidos hermanos, este, le doy libertad, como fueron llegando al hermano del este de Los Ángeles, posteriormente al hermano Nicanor, y el hermano Víctor, ¿les parece bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien, hermano. Bueno, hermano Eider, muy buenas tardes a mis compañeros hermanos ex LDM, soy el hermano conocido ya en varios canales en los que he tenido la oportunidad de poder participar, soy el hermano, el brother East Alley en inglés, el hermano del este de Los Ángeles, es para mí, este, una, podría decirlo de esa manera, una bendición, pero aparte también me es, este, un honor poder participar, este espacio con hermanos que fueron parte de la secta más llamada La Luz del Mundo, donde yo también, este, fui miembro activo de la secta La Luz del Mundo, parte de eso, bueno, les comento de que fui un, desde que entré a la, a la iglesia, a La Luz del Mundo, este, a esa organización, fui un miembro muy activo, muy cerca de los encargados, este, fui uno de los que, hermanos que fuimos a apuntar las iglesias que están alrededor del este de Los Ángeles, aparte de eso, este, estuve apuntado a la obra como incondicional, entonces tuve una participación bastante activa dentro de la secta La Luz del Mundo, quiero decirles que yo entré cuando tenía apenas 15 años, era un muy jovencito, y tuve la oportunidad en aquellos tiempos de conocer a la mayor parte, algunos ya fallecieron, otros todavía están vivos, a la mayor parte de los que son ahora, o forman parte de, del cuerpo de obispos, este, como el caso de Guadalupe Hernández, Agustina Ahumada, Silberio Coronado, también quiero decirles que fui, formé parte de ese grupo que montábamos guardia en la casa de, 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 Samuel, en el este de Los Ángeles, allí tuve la, la oportunidad, pues, de poder ver algunas cosas que en ese momento yo no entendía, pero de que ahora, este, ya posteriormente Dios se encargó de ir abriendo el entendimiento, y nos fuimos dando cuenta de que fuimos manipulados, que fuimos engañados, a través de una doctrina muy mal, este, compuesta, con que está basada sobre base de, de la base de las mentiras, usando textos bíblicos, entonces, a estas alturas no me queda la menor duda, de que el espíritu del anticristo, del cual, las profecías hablan en las santas escrituras, es precisamente en la secta a la luz del mundo, dada a todas las herejías que ellos hablan acerca del tema del que ahora, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de desarrollar con el hermano Nicanor, el hermano Víctor, vamos a tratar de desarrollar ese tema, sobre, sobre el tema que es, como, yo diría, la columna vertebral, es el tema central de la luz del mundo, que es el tema de la elección. Entonces, para mí, es una bendición poder compartir con ustedes, y que ustedes también hayan dado ese paso, y que forman parte ahora de esta comunidad, de esta familia, junto al hermano Eider, y tantos hermanos con los cuales tenemos la oportunidad de poder conversar, podemos decir de que ahora estamos en libertad, Dios ha hecho el proceso de irnos desprogramando, de irnos quitando poco a poco todo eso, para que llegáramos hasta este punto, no ha sido fácil, me costó a mí muchísimo, e inclusive quiero confesarles a ustedes con toda la sinceridad, que cuando algunas veces yo hablaba acerca del tema de la elección, me entraba un temor, y yo decía, pero qué tal si Dios me va a castigar por estar hablando, todavía entraba hasta cierto punto en algunas dudas, porque este, nos metieron el tema de la elección, yo siempre lo he dicho en otros, en otras oportunidades, hasta por la nariz, el almuerzo, y la cena, nos metieron ese tema, porque si ustedes se acuerdan, casi siempre el tema, el tema fue, este, desde la primera oración, colaboración del varón de Dios y la familia, el que pasaba a cantar, si hoy tenemos libertad, gracias a un varón de Dios, si hoy tenemos paz, si hoy tenemos casa, todo giraba alrededor de el tema de la elección del siervo de Dios, de acuerdo a la doctrina falsa de la luz del mundo. Entonces ahora tenemos esta oportunidad de poder compartir con hermanos, no nos lo contaron, no nos lo dijeron, nosotros mismos fuimos parte, quien les habla, llevó este mensaje del tema de elección a muchas familias, y entre ellas quiero decirles que los padres de Alondra Ocampo, la grumber de Nason Joaquín, Margarita y Francisco Campos, yo fui el primero que tocó a las puertas de las casas de ellos para llevarles la la doctrina de la luz del mundo, y a través de ese proceso de evangelización, si es que entre comillas se puede llamar proceso de evangelización, ellos se convirtieron a la iglesia de la luz del mundo. Y así tantos hermanos que, como el caso, también ustedes habrán escuchado de Melquiades Moreno, fue, no sé si aún viva todavía, pero muy reconocido Melquiades Moreno, también Melquiades Moreno fue uno de los miembros que a un servidor y al hermano Jorge Nuala y otros hermanos de la ciudad de Pasadena, California, nos tocó llevarle el mensaje. Entonces, por ahí voy a voy a dejar para que participen también los otros dos hermanos y este podamos desarrollar el tema del cual es el tema central de la luz del mundo. Y este por ahí tenemos unos videos que vamos a subir donde, como dicen por ahí, el pies, el pez por su propia boca muere. Y vamos a escuchar a Nason Joaquín diciendo de sus propios labios que él había sido escogido desde la fundación del mundo para que toda la audiencia y los hermanos LDM y los que todavía están dentro de la luz del mundo puedan darse cuenta de que no lo decimos nosotros, lo dice Nason y hay otro otro audio que vamos a escuchar donde su hermano Benjamín Joaquín habla también sobre qué significa Nason Joaquín dentro de la secta de la luz del mundo. Adelante hermanos, un abrazo. Buenos días. Adelante hermanos. Buenos días para mí, aquí tengo casi las diez de la mañana, pues son buenos días para mí y gracias a todos los presentes y los que nos están escuchando y el panel que está presente también, gracias a Dios que nos permite estar juntos en esta campaña, en esta, en este trabajo, en esta, vamos a no suponer sino es un una una misión que cada cristiano, cada soldado de Jesucristo tiene ante Dios y ante la humanidad de decir la verdad. Yo también, como dice el hermano, estuve cuarenta años en la secta de la luz del mundo, cuarenta años de servicio a Dios y a los Joaquines, pero como dice el hermano, yo también fui un hombre, una persona activa dentro de la luz del mundo. Desde el día que me bauticé, me bauticé en la iglesia de Guadalajara, en la hermosa provincia, nos dedicamos a tumbar el templo en el ochenta y dos, el que está ahora en la Betel, lo tumbamos, trabajé durante un año completo para derribarlo, y el siguiente año empezamos la edificación y dos años más trabajé todos los días. No había vacaciones para mí, no había domingo, no había nada, estuve trabajando todo el tiempo, de tal manera que me acuerdo que mi esposa me dijo una vez, porque nos casamos en el mismo año que me bauticé y que empezamos la destrucción de ese templo de la Betel, y me dijo, entonces yo, ¿para qué me casé? ¿Por qué? Porque no le daba tiempo a ella, y tenía razón, pero bueno. Entonces, la plática es porque tomé la palabra del hermano, del brother de Los Ángeles, que fui activo desde que me bauticé. Al año de ser bautizado, al año de bautizado, empecé a llevar oraciones en la hermosa provincia. Me dejaron hacerlo, no porque fuera capaz. Entonces, posteriormente, a los tres años empecé a salir a la obra, acompañar a los hermanos. Entonces, durante treinta y cinco años, yo fui obrero, predicador, como le quieran llamar. Siempre estuve semana tras semana, mes, mes, año tras año, predicando, predicando, predicando el evangelio. Entonces, esa fue mi actividad todo el tiempo, más de treinta y cinco años, predicando. Entonces, lo que yo aprendí, no lo aprendí en las bancas, como Vilchis, como Kazuki, como Gerardo Ortiz. No, yo no aprendí lo que sé en las bancas. Lo aprendí en el campo de batalla. Lo aprendí predicando el evangelio. Y lo que no sabía yo, Dios me lo daba. Después lo entendí. O sea, todo el tiempo que no sabía una pregunta que me hacían, Dios me daba las respuestas. Entonces, yo aprendí, de parte de Dios aprendí lo que sé. A mí no me lo enseñaron en la luz del mundo. No estuve en las bancas aprendiendo lo que yo sé. No, no, no. Por eso siempre les he dicho, yo no aprendí de la luz del mundo lo que sé. Lo aprendí porque Dios me lo dio en el campo de batalla. Durante ocho años estuve en la obra. Tres años estuve en Tepic, en una iglesia, y en ese año mandaron a Menchaca, a una iglesia de Tepic. Y juntamente con él íbamos a reuniones jurisdiccionales. Durante tres años que estuve yo ahí, él también estuvo ahí porque lo mandaron por primera vez como obrero a él, ahí en Neyarit. Y con él, cada mes nos veíamos. Conozco bien a Menchaca. Entonces, es mi contemporáneo. Él siguió, yo solo duré tres años ahí, otro año en otra iglesia. Total que fueron ocho años. Pero siempre fui obrero, obrero local. En los ocho años siempre fui obrero local. Aunque en un año hubo una una diferencia porque Samuel Joaquín dijo que que los obreros locales a partir de ese año iban a ser ya encargados, aunque con el grado de obreros, por decir. Este y y si enviamos nuestros informes a Guadalajara y en Guadalajara nos daban toda la documentación. Entonces, este yo estuve en la obra ocho años. Entonces, igual después de que me quitaron, porque me quitaron de la obra y eso luego lo vamos a mencionar si es posible, más para que sepan. Y aunque Vichis y Gerardo al rato van a hablar que me corrieron de la iglesia, bueno, eso es otra cosa. Pero el propósito de esto es para que sepan que sí estuve activo. No voy a hablar cosas que no sé. Mi último año que estuve en la Luz del Mundo, mi encargado era Adoraín Joaquín, en el sur San Diego. Adoraín Joaquín llegó ahí como su primera obra. Estuvo seis meses en el sur San Diego nada más. Cuatro meses estuve yo como encargado de los obreros y les daba a los hermanos estudios bíblicos, porque así Adoraín me lo pidió, que me hiciera cargo de los obreros, aunque yo ya era encargado de los obreros. Todo el tiempo que estuve en todas las iglesias que me moví, siempre era encargado de los obreros. Entonces, en ese cuatro meses les di estudios y llegamos a un punto donde yo dije que Bernabé era apóstol y los hermanos de la iglesia decían que no y luego Adoraín dijo, esto hay que aclararlo. Y mandó traer a Menchaca, que estaba en Los Ángeles, cuidando al depredador sexual. Entonces vino aquí a sur San Diego de Los Ángeles, habló dos horas, y dijo, aunque la Biblia dice que Bernabé es apóstol, yo digo que no es apóstol. Así se las gastan, para que sepan lo que dijo Menchaca, lo que... Entonces, el día 30 de junio, yo hablé con Adoraín Joaquín y le dije que no estaba de acuerdo con lo que dijo Menchaca. Y a partir de ahí le dije ese momento, ¿sabe qué? Tampoco estoy de acuerdo en lo que dicen ustedes de la nación Joaquín. Para mí su papá, su papá es culpable, porque él dijo que era culpable. Para mí su papá es culpable porque un juez, que es la autoridad que Dios puso sobre la tierra, dijo que era culpable en base a la evidencia que él tenía. De manera que yo creo que es culpable y pues ese día me despidí de él y me dijo que él apoyaba a su papá y que él nunca había visto a su papá hacer nada malo, que él lo respaldaba. Bueno, según las evidencias que he escuchado, también trae las... la herencia maldita de los... de la ley genética de un depredador sexual. Parece que también tiene antecedentes. No puedo todavía asegurarlo, pero oigo decir de eso. Bueno, para que sepan que estuve activo y vamos a hablar lo que... el tema que el hermano nos puso, el... del canal que nos invitó. Adelante, hermano Víctor, si así es lo que sigue. Bueno, pues nuevamente yo solo les deseo primeramente desearles, verdad, bendiciones a todos. Este... gracias por esta... por permitirme participar en este... hoy en este día, en este en vivo, de antemano me disculpo, yo soy muy simple para hablar, no tengo facilidad de palabra, pero al igual quisiera comentar como el hermano de East L.A. Hay un ruido. Si quiere, quíteme. Hermano, quíteme. Si quiere... Apague su micrófono, hermano Nicanor, apague su micrófono porque como estamos en la misma casa, tal vez estamos muy cerca. Ok. ¿Se oye? Sí, se escucha, hermano. Adelante. ¿Se oye un ruido en el fondo? Parece que sí, sí hay como... ¿Interferencia? Sí, pero siga hablando, hermano. No es mucho lo que sale, pero siga hablando. Adelante. Pues yo nada más, este... yo pues nunca... yo fui también de los que participó más en lo material que en lo espiritual, por lo mismo de que yo no sentía esa facilidad de palabra, ¿verdad? Para hablar la palabra de Dios. Este... pero sí participé mucho lo que fue en las cosas materiales. De antemano, tal vez, si un día nos llegáramos a conocer, hermano de East L.A., tal vez nos conocemos. Yo estuve en North Hollywood. En el tiempo, el hermano Nazón, él fue mi encargado en este lugar. Y siempre participé yo en lo que fue en las cosas materiales. Yo estuve en los grupos especiales también, tanto en la vela de la casa pastoral, cuando estuvo el hermano Nazón, la vela en el templo, y también participando en las labores materiales, en tanto el cuidado, el mantenimiento, en las cabañas allá para Big Bear, que tenían toda la familia Joaquín. Y también me tocó un corto tiempo participar de mantenimiento del rancho de Venecer en Redlands. Oye, hermano, si me permiten nomás una preguntita, si me permiten también, hermano Nicanor, porque dado al caso de que el hermano perteneció a la iglesia de North Hollywood, oiga, hermano, la iglesia de North Hollywood era la conocida, cuando empezamos la obra, se llamaba la iglesia de San Bali, y yo conocí muy bien a todos los hermanos que pertenecían a la iglesia de San Bali, conocí bien al hermano Vidal y al hermano Cresencio Salazar, y a todos los hermanos que, porque yo iba con Silverio Coronado a llevar la oración cuando apenas nos reuníamos en la casa del hermano Chencho, en San Bali. Correcto, en la casa del hermano Chón también, creo entendido, en el tiempo del hermano Benjamín, se reunían del hermano Chón, este, no sé si conoció también usted al hermano Gregorio Gutiérrez. Sí, claro, claro, por supuesto que sí, y también me di cuenta, hermano, del caso de Juan, del caso de la muchacha esa que se sabe de que Benjamín Joaquín abusó de ella. Correcto. Correcto. Bueno, estamos en familia, hermano, ya nos identificamos muy bien. Adelante, hermano. Sí, sí, pues, sí, en ese tiempo, yo de hecho, yo llegué allí a North Hollywood en el 94, cuando estuvo el hermano Samuel Gray, antes que el hermano Nason, o Nason Joaquín, como le quieran llamar, este, y desde entonces yo estuve ahí hasta el año 2000, 2001, aproximadamente, y de ahí fue cuando me trasladé para acá, para San Diego. Pero sí, fue cuando yo estuve participando en todos esos lugares, esos grupos especiales, supuestamente, que ellos les llamaban, en la cual, pues, sí, nos privaban también a nosotros, este, de, 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 de muchas cosas que nos decían que no hablásemos, que lo que viéramos, lo que hiciéramos para los Joaquines, que nunca saliera de nuestra boca, que ni aún nuestra propia compañera estuviese enterada de lo que nosotros hacíamos o participábamos, porque esas eran bendiciones únicamente y exclusivamente para nosotros. ¿Verdad? Entonces, yo también participé de esas cosas, y, pues, no, puedo decir que no me arrepiento, porque son cosas que yo hice de todo corazón, pero sí me da tristeza que, a causa de eso, ahora entiendo el porqué, pudo haber sido causa de la cual yo perdiera mi familia, por desatenderla, por abandonarla, ¿verdad? Por no estar con ellos, y estar, según yo, participando de bendiciones a, con los Joaquines, cuando ellos, pues, pues, vivían su vida alegre, vivían conforme ellos querían, y mientras nosotros, padeciendo de, de necesidades, ¿verdad? Por estar aportando a, a la felicidad de cada uno de ellos. Entonces, pues, 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 yo también igual estuve aquí con, en Sur San Diego, con, donde asistía el hermano Nicanor, estuvimos a, tuvimos a Doraín, Joaquín, como ministro, como encargado, en la cual yo también, pues, aún creyendo, ¿verdad? Y que eran bendiciones para cada uno de nosotros, traté de, de ponerme a sus órdenes, a su disposición, en de la cual, pues, hubo cositas en la cual a mí me hicieron sentir aislado, me hicieron sentirme como que no pertenecía yo a esa altura, porque, de hecho, yo mencioné, lo hice en forma de broma, tal vez, pero yo lo noté muy serio a un hermano que colaboraba mucho con la Doraíba, y le dije, por lo visto, aquí hay diferencias sociales, ¿verdad? Y él me dijo, así es, aquí hay diferencias sociales, aquí solamente se escogen aquellos que pueden, o tienen, con qué participar. Y sí me dolió, sí me dolió, por la forma en que me lo dijo, y dije, bueno, ahora veo que, pues, aquí realmente lo que importa es lo económico, lo social, y no hay nada espiritual dentro de estos hermanos, y, pues, yo dije, en realidad, no tengo nada que hacer aquí, porque yo soy una persona muy sencilla, soy una persona, me considero una persona humilde, y me gusta ayudar al prójimo, me gusta ayudar al necesitado, y, y yo veo que aquí, lo único que hacen es abusar de esa fe, de esa nobleza que a veces tiene uno, para sus propios beneficios personales. Y, pues, son unas cositas, aparte de otras, que después, en su momento, también las podemos hablar, en la cual yo también dije, bueno, aquí no hay palabra de Dios, aquí no hay doctrina más. Y menos cuando vinieron y pusieron, quitaron el letrero, el anuncio que decía, santidad a Jesucristo, o santidad a Jehová, la minimizaron, la pusieron en un, en el ministerio pequeño de las oraciones ordinarias, porque ya ni en el ministerio principal las tenían, y pusieron las letras de amenazón, Joaquín, de piso a techo, lo más grande que se pudieron. Entonces yo dije, ya no, ya no, aquí yo no vengo a adorar a un hombre, aquí yo vengo a adorar a Dios, pero por lo visto, aquí ya, el nombre de Dios quedó abajo. Y yo no sube de acuerdo con eso, y dije, desde entonces, no vuelvo aquí. No voy a ser patícipe. Tengo una aberración. Y ese es un tema muy importante, hermano, porque más, más que nada es el tema que hoy nos une en esta plática para poder, este, dialogar, si nosotros verdaderamente creíamos que este hombre era sin pecado, concebido, dijeran por ahí, pero me gustaría también decirle que, no más, Víctor, que en su micrófono se escucha un ruido, ojalá y ahorita lo pueda usted checar más, más despuesito, y este, y ojalá y podamos empezar con el audio que nos iba a presentar el hermano del Este para poder analizar este audio, hermano, ¿le parece bien, hermano? A ver, permíteme. A ver, ¿se oye hoy? ¿se oye mejor ya? Se oye mucho mejor, hermano, mucho mejor. Vamos a escuchar el audio del hermano del Este. Ah, con razón, se escuchaba mal, hermano, pero sí, ya se escucha muy bien. Ya se escucha muy bien. Podríamos cerrar, todos podríamos cerrar nuestro micrófono para que el hermano del Este ponga el audio, por favor. Perfecto, hermano, este, me parece muy, muy interesante, todos tenemos una historia que contar, un testimonio que dar acerca de nuestra participación. Felicidades al hermano Víctor, que, y me da muy, créame, hermano, me da muchísimo gusto poder encontrarnos en este espacio, y ahora, ya dentro de otra perspectiva, dentro de otro enfoque, dentro de otra forma de creer, y por qué no decirlo con toda la libertad, en libertad espiritual. Estábamos sometidos a una manipulación, estábamos presos dentro de una doctrina, ahora estamos libres, por eso nos consideramos ex LEDM. Así es que, yo le puedo decir, hermano, con toda libertad, me siento orgulloso de usted, me siento contento, porque usted ha dado ese paso firme de poder estar acá. Todos aquí, hermano, somos útiles. Así, así sea el hermano que, que, que en alguna medida participó, lijando las pancas en la construcción de un templo, todos aquí somos importantes, como decía el apóstol Pablo, y vosotros decía, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Nosotros somos piedras vivas, porque Cristo se ha encargado de darnos una bendición, de podernos abrir los ojos. ¿Se acuerdan a ustedes aquel canto que cantábamos? Yo era ciego y ahora veo. Así es. Por la gracia del Señor. Entonces, por esa gracia de Dios, se nos quitó la venda y podemos hablar con toda libertad, sin temor alguno, sin que Dios no nos va a castigar, sin que Dios no nos va a cobrar nada en lo absoluto por hablar de las herejías que tienen la secta más llamada a la luz del mundo. Si me permite rapidito, algo antes de que se me olvide, y esto lo voy a mencionar por primera vez aquí con usted. Me imagino que usted va a conocer a este hermano, no lo quiero ahorita exponer, verdad, a su nombre, pero también algo que quiero mencionar, este hermano que está muy apegado a la familia Joaquín, ahí en North Hollywood, que hasta el momento él lo sigue haciendo, yo creyendo todavía me hizo partícipe de hacer compras de revistas exclusivas para llevárselas a la cárcel a Nason Joaquín. Nomás se los dejo después si les gustan contactarme yo les explicaré con más detalles, pero yo también en esa ignorancia y supuestamente siendo partícipe de una bendición porque pues eran para el varón de Dios verdad, todas esas exclusivas en aquí. Cuando dice exclusivas no está hablando de que son de las lenguas griegas para entenderle mejor la Biblia ni nada referente a lo espiritual verdad? no, no con claridad pero sí con algunos tipos de evidencias o un poquito que a mí después cuando revisé una de ellas se me hacía con un poco de mormosidad. Ok, era 100% material, no tenía nada que ver con lo espiritual lo que usted le llevó. No, era material. Ok, entonces ya vemos de hecho mi esposa hace unos días me decía que un encargado le comentaba es que yo oro hasta para la recreación del hermano Nason y entonces mi esposa decía yo también voy a orar así y dice hasta que me di cuenta qué tipo de recreación tiene ese hombre perverso dice mi esposa es una realidad. Sí, eran revistas exclusivas que solamente acá en México en ciertos lugares no donde quiera las se vendían pero como le digo no eran no eran no quiero mentir tampoco no eran tan exhibi ¿cómo se dice? De carácter pornográfico hermano. No eran de mucho carácter pornográfico pero sí eran con mormosidad. Correcto, correcto. Con mormosidad, con mucha mormosidad porque eran los contenidos en esas revistas pues contenían sobre mujeres sobre mujeres ¿verdad? Entonces ¿sabe qué hermano hermano Víctor para que para que eso no se nos vaya a ir porque ese testimonio que usted está dando es un arma es una herramienta muy buena que usted tiene hermano para dar testimonio y yo creo de que ese testimonio hermano va a ser muy importante poderlo dar en la forma en la que usted lo está explicando porque eso da más herramientas para abrirle más los ojos a mucha gente que todavía sigue creyendo en la tal elección. Exacto. Yo nomás así no los pagaba yo bueno yo los pagaba al principio pero él me reponía el dinero pero yo llegué a gastar cerca de 200 dólares en puras revistas que eran que las pedía para llevárselas a Nazón a la cárcel que porque a él le gustaba leer mucho esa era ese es un ese es un sabe que hermano ese es un testimonio muy poderoso es muy importante ese testimonio para toda la comunidad de los CLDM y para toda la audiencia porque eso nos va a ayudar ¿Y en cuánto tiempo hermano? Así es eso fue como a partir de que el axi hermano seis meses un año dentro de que él está en la cárcel casi desde el principio cuando él fue encarcelado al principio para que no era casi para que no olvidara sus gustitos me imagino yo porque hasta comida exclusiva también le llevaba a la cárcel le llevaba su él nada más él prácticamente le llevaba comida me encargó también de acá algunos antojos tanto para Alma como para Nazón que supuestamente solamente a él le permitían entrar con comida y llevarle cierta comida le llevaba la comida junto con las revistas oiga me gustaría hacer una pregunta ¿me escucha? sí dígame oiga usted que fue parte de la escolta de ellos que estuvo al servicio para guiarlos me imagino que los llevó a muchos lugares como dice usted que eran prohibidos comentarle hasta a su familia y que usted no entendía esto pero lo decía pues tengo que hacerlo porque es para servir al hombre de Dios al hombre perfecto que no peca pero mi pregunta es ya estando en la cárcel alguna vez usted le tocó llevar a su esposa a visitarlo en una visita que lo llevara usted para que ella entrara a verlo no 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 yo apenas tengo cerca de un año pasadito que me acabo de casar nuevamente después de diez años de separado o divorciado y después de apart otros diez años encima de eso de seguir peleando mi libertad a la cual siempre se me negó siempre me pusieron obstáculos y siempre me impusieron castigos que después de diez años de separado duré otros diez años luchando por mi libertad y hasta hace pasadito de un año y medio por fin obtuve mi libertad y pude rehacer mi vida pero yo nunca no ok pero testimonio que se nos da es un testimonio es un testimonio bastante bastante fuerte ojalá en la próxima plática podamos platicar acerca de esto a mí